Sí, muy importante. La primera Junta de Gobierno Local y muy importante. Vuelven los seis partidos o los seis grupos municipales que componemos esta corporación y este ayuntamiento a la Junta de Gobierno Local, algo que, como sabéis, ya dije que nunca debió suceder que fuese expulsado ningún partido político de esta Junta. Bueno, por esta primera reunión llevamos diez puntos, son licencias de obras mayores y unas convalidaciones de gastos de algunos servicios que se han prestado en el ayuntamiento y que debemos agilizar para que cobren esa empresa. Es un puro trámite, pero es muy importante que vuelvan a hablar y a compartir espacios en un órgano de Gobierno todos los partidos políticos. Están todos convocados en unos minutos, como sabéis, y bueno, ya he visto a todos los miembros por aquí. Algo que me satisface porque también la implicación de los grupos municipales tiene que ser clara ante un proyecto de remodelación de Junta de Gobierno Local que hemos propuesto y parece que está teniendo muy buena acogida. Yo espero buen talento en esta reunión, en todos los órganos de Gobierno. Lo dije en mi discurso de investidura. Nosotros empezamos una nueva etapa en el ayuntamiento y tenemos que recuperar el valor de la política y el valor que le dan los políticos y los grupos municipales al ayuntamiento. Tenemos previsto en los consejos locales también darle participación a los demás partidos y grupos municipales. Entonces, el talante que esperamos tanto en plenos como en comisiones como en estas reuniones en torno de Gobierno esperemos que sea el apropiado. Y es lo que vamos a solicitar. Empecemos a hablar y empecemos todos a remar en la misma dirección, que es algo que es lo que proponemos y creo que, como te he dicho antes, tiene muy buena acogida.